Con más información en este momento, el concierto desde Puente Tienditas, en la frontera con Colombia. Continúen con más de nuestra programación. Pero yo a esas personas le escribí un pedacito de una canción, porque son muchos amigos y amigas que me preguntan a veces lo mismo, que me las encuentro en persona cuando regresan por ahí o en las redes. ¿Sabes que en las redes todo el mundo es malandro? En las redes cualquiera dice algo y cualquiera es malandro y cualquiera es muy malo, pero en personas te ven que... ¡Eh, para el pana, ¿qué es lo que es? Vale, tú no me diste una vaina por las redes. Entonces las redes no son la calle. Y yo le dije a esa gente, yo le dije así, yo vivo aquí porque yo mismo quise que así fuera para alzar mi voz en esta nueva era. Para decirle a mi gente de Venezuela que el amor por nuestra tierra no tiene fronteras. Al mundo entero alteran y desesperan porque el Banco Mundial se ha robado tu cartera. Aparte hay una crisis petrolera, inducida, extranjera, que afecta nuestra moneda. Quiero cantar, quiero ser como a mi primera. Cumplir con las promesas de mi barrio antes que muera. Dar el ejemplo más allá de las fronteras para alzar con orgullo mi escudo y mi bandera. Pero un patriota no lo logra cualquiera. Hay que tener corazón, sangre y madera. Y el día que tuvieras que viajar por allá afuera, te agradezco no hables mal de Venezuela. Porque es tu propia tierra la que te dio un hogar, techo y escuela. Date como una piedra entre los dientes que te revienten las muelas. Si hablaste mal de ella, de lo contrario di que viva Venezuela. Porque es tu propia tierra la que te dio un hogar, techo y escuela. Me dio calor de abuela. Muchos no me apoyan porque canto diferente. Música con contenido que va despertando gente. Les molesta, les da rabia que yo cante coherente. Porque están acostumbrados a moldear todas sus mentes, a moldear todas sus mentes. Están acostumbrados, quiero decir que conmigo están equivocados. Vivo a libre albedrío del sistema, estoy cansado. Yo no quiero tu limosna, soy cantor apasionado. Soy cantor apasionado, yo no quiero tu limosna. La idea y el pensamiento no se vende, no se compra. El que vendió su sentir por una roja alfombra, te ha resignado a vivir en lo oscuro y en la sombra. En lo oscuro y en la sombra, te ha resignado a vivir. Todo aquel ser humano que no sabe compartir, que no sabe por qué vive. Porque ha de existir, ¿cuál es la misión en la tierra? Si vivir es construir, si vivir es construir, ¿cuál es la misión en la tierra? Que se acaben los conflictos, que ya no existan más guerras. Que un árbol no se caiga por culpa de motosierra. Y que la gente no muera por culpa de hijos de perra. Por culpa de hijos de perra, que la gente no muera. Y que viva por siempre la canción de mi primera. Que viva mi folclor y mi música llanera. Fusionado con la calle en esta lírica rapera. Que viva Venezuela, porque es tu propia tierra. La que te dio un hogar, techo y escuela. Date con una piedra entre los dientes que te revienten las muelas. Si hablaste mal de ella, de lo contrario, di que viva Venezuela. Porque es tu propia tierra. La que te dio un hogar, techo y escuela. Te dio un calor de abuela. Te dio un calor de abuela. ¡Buya!